Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Trinidad Santa, bendícenos con tu verdad, abrázanos con tu verdad, guíanos con tu verdad. En el corazón de María Santa, bendice nuestro camino con tu verdad. Amada familia, familia de Dios, el Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Se enteró el rey Herodes, pues su nombre se había hecho célebre. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los demás profetas. Al enterar, Herodes dijo, aquel Juan a quien yo decapité, ese ha resucitado. Es que Herodes era el que había enviado a encarcelar a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Porque Juan decía a Herodes, no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía. Pues Herodes temía a Juan sabiendo que era hombre justo y santo, y le protegía. Y al oírle quedaba muy perplejo y le escuchaba con gusto. Y llegó el día oportuno cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, danzó y gustó mucho a Herodes y a sus comensales. El rey entonces dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y preguntó a su madre, ¿qué voy a pedir? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entrando al punto apresuradamente a donde estaba el rey, le pidió, Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairar la causa del juramento y de los comensales. Y al instante mandó el rey a uno de su guardia con orden de traerle la cabeza de Juan. Se fue y le decapitó en la cárcel. Y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse, sus discípulos vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Herodes Antíoco IV Epifanes Calígula Atila Gengis Khan Vlad Tepes Enrique VIII Iván el Terrible Leopoldo II Hitler Stalin Bocasa Fidel Castro Hugo Chávez ¿Qué les una a todos estos personajes? Y a muchos más que no menciono en este momento. Como muchos emperadores romanos y muchos gobernantes del mundo. ¿Qué les une? Que fueron terriblemente malos, sádicos, crueles, destructores, dictadores, manipuladores. Ateos Ateos Muchos de ellos Opresores del pueblo Y que pusieron leyes destructoras para los pueblos. Que los une la maldad. Que les une su liderazgo maldito. Que les une sus leyes despiadadas y malditas. Que les une sus decisiones de destrucción y muerte a todo aquel que no estaba con ellos. A estos y a muchos más sean gobernantes o gente que ha pasado en la historia. Esta historia que escuchamos hoy Es la de un terrible rey malvado Que hacía lo que quería en este mundo Que hizo lo que quiso con mucha gente en este mundo Como muchos otros Y fue el que mandó a matar al gran profeta Juan el Bautista. Todos estos que he mencionado Y muchos otros han muerto. Y solo dejaron huellas de destrucción, de maldad. Nadie les podía decir lo contrario Nadie les podía decir la verdad a la cara Nadie se les podía oponer Porque ellos tenían el poder Porque ellos tenían como destruir en este mundo Pero murieron Y se presentaron ante el trono de Dios Se presentaron ante el juicio de Dios Siendo nada Porque ante Dios Ningún título, ningún reinado, ninguna potestad Ningún reicito o gobernantico Ninguno que tiene poder en este mundo Tiene poder ante Dios Allá ante el juicio de Dios Dieron cuenta De lo que habían vivido en este mundo Y con toda seguridad Se condenaron Como muestra la palabra de Dios A los Porque se condena una persona No quisieron Vivir la verdad Quisieron vivir su propia vida Fueron líderes Y vivieron como quisieron Y con las leyes que se inventaron Y destruyeron Mataron Asesinaron Condenaron Torturaron E hicieron mucho daño A muchos pueblos Nosotros somos cristianos Amada familia Y estamos llamados A vivir la verdad A expresar A expresar la verdad A decir la verdad Como Juan Bautista Que le dijo en la cara A Herodes Que estaba viviendo en pecado Y que le había robado La esposa a su hermano Y por eso Lo mandaron a matar Es que la verdad Duele Es que proclamar la verdad Crea enemigos Es que si usted dice la verdad En su propia casa Hasta su familia Se le rebota Y se gana Y se gana más De un enemigo En su propia familia Y entre sus mismos hermanos Y entre los que llaman amigos Y en su lugar de trabajo Si usted dice la verdad Ah, si usted Hace lo que todo el mundo hace Y si usted vive Lo que todo el mundo vive Y si usted dice No, es para no tener problemas No quiero problemas Con mi esposo Por eso mejor no le digo Que deje la infidelidad O deje las borracheras No, no quiero tener problemas Con mi esposa Por eso no le digo Que deje de salir por ahí A rumbas O a parrandas O hacer lo que ella quiera No, no quiero tener problemas Con mis hijos Por eso no les digo Que no pueden vivir En unión libre Que no salgan así Que dejen Que no vivan esas cosas Que no se droguen O que no tomen O que no lleguen tan tarde O que no hagan tal cosa Mejor me evito problemas Mejor me evito problemas No, mejor no predicar A la gente la verdad Y no hablarle De muchas cosas Hay que evitar Que la gente Se vaya en contra de uno No, es la verdad A San Juan Bautista Lo mataron por la verdad Y después a nuestro Señor Lo mataron por la verdad Y después a los apóstoles Lo mataron por la verdad Y hubo un traidor Que no quiso Testificar por Jesucristo Que era la verdad Y entonces fue Y lo entregó Un cristiano Es el que está Siempre a favor De la verdad de Dios El que vive La verdad de Dios El que proclama La verdad de Dios El que no se avergüenza De Dios El que no dé A pena Testificar Que es cristiano El que no le da Vergüenza Proclamar Los mandamientos De Dios Los sacramentos De Dios El que no le da pena Obrar Conforme a la voluntad De Dios El que no le da Vergüenza Confesar sus pecados El que no se avergüenza De decirle a otro Oiga No haga eso Y no porque esté juzgando Al otro Sino porque quiere Ayudarle al otro A que viva A que viva según Dios Que no se muera En pecado Que no se muera En maldad Que no se muera En unión libre Que no se muera En adulterio En borracheras El cristiano Verdadero Con amor Con amor Siempre dice Y muestra La verdad Se la dice A sí mismo Para vivirla Lucha por vivir La verdad De Dios Se predica a sí mismo La verdad Y en su familia Y en su entorno Lucha por vivir Esa verdad Y lucha Porque otros Vivan esa verdad Es un proclamador De la verdad Un buen cristiano Es el que está Siempre en la verdad Por eso Hijos amados Hijas amadas Digámosle al Señor Que nos dé La valentía La valentía De vivir su verdad Como San Juan Bautista Todos estos personajes Macabros Como Herodes Como Herodías Como la hija de Herodías Y todos esos comensales Estaban a favor De la mentira Del príncipe De la mentira Que es el diablo De toda clase De maldades Y aceptaron Lo que hizo Herodes Y lo que dijo Esa mujer A la hija Dígale que le entregue La cabeza De Juan el Bautista Nadie dijo Que no Y esta historia No dice Por ningún lado Que nadie se opuso Cuánta maldad Hay en el mundo Cuánta maldad Se extiende En el mundo Los tentáculos De la maldad De los demonios En el mundo De tanta gente Perversa De tanta gente Malvada Sacando leyes De muerte Y leyes De destrucción Pues un buen Cristiano Se mantiene Firme en la verdad Se mantiene Valiente En la verdad Se mantiene Fuerte En la verdad Y dice Yo creo en Dios Y creo en su iglesia Y vivo la verdad Y lucho por la verdad Porque si un cristiano Está de acuerdo Con quienes Proclaman leyes De muerte Leyes malvadas Como la ley Del aborto Como la ley De la eutanasia Como las leyes Sexuales Destructoras De la familia Como leyes Que destruyen La vida La salud La sexualidad Del ser humano Si está de acuerdo Con esas leyes De los gobernantes Y de quien las dice Pues entonces No es cristiano Es otro Herodes Es otra Herodías Es otra de esas Personas malvadas Y de esos gobernantes Malvados Como ya lo mencionaba El verdadero cristiano Lucha por la verdad Y se abraza Al Señor De la verdad Que al fin De la vida Le tomará cuentas De lo que vivió Y de lo que hizo Por eso Seamos conscientes De cómo vamos Caminando Y de qué clase De cristianos somos Y cómo es la fe Que vivimos Y lo que creemos Para que coincida Con la verdad De Dios Y seamos Verdaderos cristianos En un mundo Descreído Como dice San Juan En un mundo Que tiende a la maldad En un mundo Que el mal Está imperando Pues debemos ser luz De verdad Luz de la verdad Luz de la fuerza De la verdad Con valentía En todo lo que vivimos En todo lo que hacemos Que el Señor Que el Señor Nos fortalezca Para ser verdaderos cristianos Amén 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 Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oramos Señor mío Tú eres mi camino Mi verdad Y mi vida Creo en ti Señor Pero aumenta mi fe Lléname de tu verdad Abrázame con tu verdad Fortaléceme con tu verdad Quiero ser un verdadero Cristiano Y ser un seguidor Tuyo En la verdad Que ame a tu iglesia En la verdad Amén 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 Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amada familia Y el Señor Este con usted Que Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Verdad Suprema Poderosa Y Santa Los bendiga Y los mantenga En la verdad En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Amén